que ustedes sigan acompañándonos. Como saben, bueno pues, hoy hemos tenido un gran éxito aquí en la comunidad de Apitlapilco. Por cierto, se me acompaña la bendición más grande de mi vida, que es mi madre, aquí en este andar, ¿verdad? Más que ya luego es un poquito sentimental. Por eso, es igual que yo. Se nos hace un nudo en la garganta y se nos exprime un trapo en los ojos. Pero quiero agradecerles. Yo voy a tener ahorita una reunión y les pido que continúen realizando este trabajo. Que sigan tocando pocas corazones como lo hemos hecho durante mucho tiempo. Muchísimas gracias. Gracias y vamos a continuar. No vamos a parar porque no es suficiente ganar. Necesitamos arrasar para dar buenos resultados y llegar al Congreso de la Unión. Gracias. Gracias. ¡Otra vez! ¡Al abrigo! ¡Al robado! ¡Al abrigo más! ¡Trae el mundo! ¡Trae el mundo! ¡Va a ganar! Dios me dio cuatro hijos varones y estoy muy orgullosa de los cuatro. Suprimos y nosotros menos les llamamos. Porque no sabemos lo que es su vida, que es su vida. Y gracias a todos y a mi hijo. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién va a ganar? ¡Bravo! ¿Quién va a ganar? ¡Bravo! Y a esa porra que escuche ¡Al abrigo! ¡Al abrigo! ¡Al abrigo más! ¡Bravo el mundo! ¡Bravo el mundo! ¡Bravo el mundo! ¡Muchísimas gracias!